Hace un tiempito estamos trabajando con la gente de Oriental y parte de lo que nos han enseñado es cómo hay muchas empresas puertorriqueñas que uno no sabe los detalles y es bien interesante porque hay una de estas empresas que se llama Arecibo Health Medical Equipment, que es una compañía puertorriqueña que provee servicios obviamente a los pacientes de equipos médicos de calidad en su casa. Y la especialidad es básicamente alquilarte, venderte o servirte una variedad de productos con el cuidado de la salud. Y yo me pareció interesante tener esta conversación porque esta es de esas empresas que salvan vidas, pero que no usan capas. Sí, obviamente la realidad de la necesidad de servicios médicos hospitalarios en el hogar es dramática en Puerto Rico porque tenemos una gran población envejeciente que sabemos que obviamente va a necesitar más servicios. Y además de eso, pues como ellos están dedicados a proveer este servicio de equipos médicos y demás en la parte mayormente norte y centro y más hacia el oeste de Puerto Rico, pues son obviamente de Arecibo. Pues yo invité a la jefa, la Big Boss, Sara Santiago de Arecibo Health Medical Equipment, que por si acaso sí está auspiciado el segmento por Oriental, pero de verdad son conversaciones que nos parecen súper interesantes también con empresarios puertorriqueños. Pues yo estoy muy bien, gracias a Dios, siempre trabajando. Eso es una de las cosas más interesantes de esto, ¿no? El hecho de que hay que para no mantener el negocio de uno, pues hay que trabajar básicamente 24-7 y eso mucha gente quizás no lo, o sea, piensa que no es así. ¿Cuán difícil es tener una empresa en Puerto Rico? Mantener un negocio. Mucha estrategia hay que tener para mantener un negocio en Puerto Rico. Y me gustaría saber, ¿cómo nació el suyo? ¿Cómo fue un sueño? ¿Fue una idea? Bueno, yo empecé muy temprano a trabajar. Nosotros teníamos una fábrica que era la única fábrica en Puerto Rico de juguetes de peluche. Y ahí empezamos, ahí empecé como empresaria. Luego de ahí, después que trabajé 25 años ahí, fui gerente en una compañía de equipo médico. Y aprendí a trabajar en equipo médico. Luego yo formé Arecibo Health Medical Equipment. Y hemos estado 25 años trabajando y dándole servicio al pueblo, a Arecibo y a todo Puerto Rico. Y luego de eso formé farmacia Marilú, la compré y tengo una farmacia ya hace 20 años. Yo compré la farmacia. Allí lo que había era una maquinilla. Allí no había computadora. Había una nevera de las antiguas que se abrían por el mundo. Entonces nosotros fuimos cambiando toda esa tecnología. Y hasta ahora llevamos 20 años. Y en una de las farmacias, cuando vino la Tormenta María, una de las farmacias que estaba abierta aquí en Arecibo era la de nosotros. Y una pregunta, ¿de dónde sale ese espíritu empresarial? Bueno, salió, yo siempre, siempre me ha gustado. Yo siempre digo que uno debe de, si haces algo, debe de realizarlo. A mí siempre me ha gustado darle servicio a las personas. Y por eso me ha gustado. Y ese servicio yo lo aprendí. Bueno, si lo aprendí, lo aprendí de mi padre, que le gustaba. Y entonces, precisamente en el mes de la mujer, que sé que estamos en ese mes tan importante y en el Día de la Mujer también. ¿Cuál es el reto principal que tiene una mujer en la industria? Bueno, mi reto principal fue ser mujer y luchar contra el machismo. Y ese fue mi reto más tedioso, vamos a decirlo. Pero entonces, con ese coraje y esa fuerza, donde tenía esos retos, pues yo me impulsé y yo dije, yo no me voy a quedar, yo voy a seguir. Y hasta este momento, llevo muchísimos años en el mercado. Y una pregunta, ¿ha mejorado o sigue habiendo ese mismo machismo desde que empezó? No, ha mejorado. Ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? ¿Me puede decir concretamente cómo ha mejorado? Porque hay muchas mujeres que ahora mismo están en el mercado y el machismo se ha ido disminuyendo un poco. Entiendo. Y una pregunta, o sea, a nivel financiero, yo sé que obviamente, este mes de dos pisado por Oriental, ¿cómo le ha ayudado a la banca? ¿Cómo le orienta el cómo funciona el conseguir financiamiento? Que en gran medida ese seed funding, ese dinero original es bien complicado conseguirlo muchas veces. Sí. Bueno, cuando uno empieza, uno tiene sueños y uno tiene y uno va a muchas bancas y a veces le dicen que no. Pero yo realmente, Oriental Bank siempre me ha ayudado, me ha dado la mano y aquí en Arecibo ha sido una experiencia exitosa con Oriental Bank. ¿Y qué tipo de asesoría, por ejemplo, o conocimiento es importante tener a la hora de uno montar un negocio, los términos económicos? O sea, ¿cuán importante es tener ese background, esa información y cuánto usted de eso ha tenido que aprender, quizás por errores? Bueno, uno comete errores, porque cuando uno empieza, no se la sabe toda, pero uno va en el camino aprendiendo y comete errores, pero tiene que seguir. Cuando uno trabaja en algo, te tiene que gustar, porque tienes que trabajar con personas que están a veces enfermas, que a veces tienen una necesidad y uno tiene que tener, pues, ese hacer de trabajo social hacia esas personas. Sí, sí, casi psicología ahí. ¿Y algún consejo para las mujeres que están empezando, que interesan emprender, así como usted, alguna expectativa o perspectiva que quiera compartirles o consejo? Bueno, hay que realmente no tener, cuando hay algún reto o algo, no quedarse ahí, sino seguir con esa fuerza y ese trabajo. Pues, pues, para seguir en la lucha. Yo he trabajado, yo tengo dos hijos, trabajaba, tengo siete nietos, pero siempre he tenido mi balance entre mi trabajo. A veces he trabajado 12 horas, 18 horas, pero uno tiene que tener ese balance. Sí, que ser madre full time y empresaria full time es bien complejo. Pues, pues, sí, tengo dos hijos y siete nietos y ha sido un reto, pero estamos ahí. Ok, la felicito. Yo sé que eso, eso sí es un, eso es titánico, eso es un héroe. Y pregunta, en cuanto, ¿verdad?, hacer ese balance, ¿cómo usted lo hizo? ¿Cómo hizo ese balance entre el work life y, o sea, la vida de trabajo profesional y la vida de madre? Bueno, 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 te voy a decir. A veces tenía mi canastita al lado de mi oficina con mis hijos cuidándolo y en la computadora trabajando. Así que ha sido un reto. Sí. Entiendo. Pero he tenido ese balance entre madre y profesional. ¿Cuál de las dos le gusta más? Las dos. Si pudiera escoger de vuelta, ¿qué haría diferente? No, haría lo mismo. Haría lo mismo, sí. Tengo, sí. Tengo unos nietos ya en las universidades profesionales, mis hijos, mis negocios, y todo lo que he hecho, pues, lo vuelvo a hacer. Me ha gustado. Gracias, gracias por tanto. Gracias. Y mucho éxito en su empresa, en su negocio. Y, ah, una última pregunta. ¿Cuál de los dos le gusta más, el negocio del medical equipment o el de la farmacia? Me gusta más el de la farmacia porque ese calorcito de mis clientes, cuando ellos van, cuando ellos le preguntan a uno. Ese trabajo social siempre me ha gustado. Sí. Muchas gracias. Siempre estamos a la orden. ¿Y a quién la recibo? Ya lo sé. Cuando vaya para allá, yo tengo mi novia de quebradillas, así que pasa bastante por ahí. Ah, pues tiene que pasar por farmacia. Sí, sí. Trabajo en tiempo y estudiarme allí en Arecibo. Muchas gracias, éxito. Gracias.